Música 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 Bueno estamos Aprovechen Bueno estamos Música 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 ¡Gracias! ¡¡Qué tuch brincujo nomás! ¡¡Qué tuch brincujo nomás! ¡¡Qué tuch brincujo nomás! ¡Qué tuch brincujo nomás! Bueno, ya sacamos la foto. Miren acá. Miren acá... ¿Quién me levanta? ¡Dame! ¡Vení gordito! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Geronimo! Bueno, miren acá por la foto ¡Suscríbete! ¡Vamos Geronimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ch Tigers! ¡Baila Indieju. ¡Por favor, Lidiaju a lo más! ¡Baila Indieju... ¡Baila Indieju a lo más! ¡Baila Indieju a la 열� las Catro影片o! Vamos, vete a crever por el vídeo. ¡Baila Indieju a la Amb! Bueno, acá saquemos la foto. ¡Ahí está! ¡Estamos! ¡Bienvenido! 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 Bueno, ahí, sacamos la foto, miren acá, miren acá ¡Vamos! ¡Saca bien y nos va a sacar para ver! ¡Vamos! ¡Vamos, Fifi! ¡Vamos! 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 Bueno, miren acá para la foto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde va a llegar o si? ¡Vamos! 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 Miren la capa de la foto Miren acá para las fotos, miren. Miren acá para las fotos. 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 Miren acá. Miren acá. Miren acá para las fotos. Miren acá. Miren acá. Miren acá para las fotos. Miren acá. Miren acá para las fotos. Miren acá para las fotos. Miren acá para las fotos. Miren acá. Miren acá para las fotos. Miren acá para las fotos. Miren acá para las fotos. Miren acá.